A Irán no se le va a permitir tener un arma nuclear. Buenos días, me complace informarles al pueblo estadounidense que deben sentirse profundamente agradecidos y felices. Algún estadounidense resultó lesionado en los ataques de anoche lanzados por el régimen iraní. No sufrimos bajas, todos nuestros soldados están a salvo y solo hubo daño mínimo en nuestras bases militares. Nuestras excelentes fuerzas militares están preparadas para cualquier cosa. Irán parece estar descalando el proceso, lo cual es una buena noticia para todas las partes y para el mundo. No se perdieron vidas estadounidenses o iraquíes debido a las precauciones que se han tomado a la dispersión de fuerzas y a un sistema de alerta temprana que funcionó muy bien. Elogio la destreza y habilidad de nuestros hombres y mujeres de uniforme quienes han estado por mucho tiempo, desde 1979, las naciones han tolerado el comportamiento desestabilizador y destructivo de Irán en la región. Esos días se acabaron. Irán ha sido el principal auspiciador del terrorismo en la región, buscando desarrollar armas nucleares, amenazando al mundo civilizado. Nunca vamos a permitir que eso suceda. La semana pasada tomamos medidas decisivas para ponerle coto a las acciones de un terrorista despiadado para amenazar vidas estadounidenses. Por instrucciones mías, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos eliminaron al principal terrorista de Irán, Qasem Soleimani. Como jefe de la Fuerza Quds, Soleimani fue responsable personalmente de algunas de las peores atrocidades. Entrenó fuerzas terroristas, incluyendo Hezbollah, lanzó ataques terroristas contra blancos civiles, alentó cruentas guerras civiles en toda la región y dio y lesionó a miles de soldados, incluyendo la colocación de bombas en carreteras que han desmembrado y dejado menos válidos a algunas de sus víctimas. Soleimani es responsable por acciones que afectaron a miembros de nuestras Fuerzas Armadas y orquestró el violento asalto contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. En días recientes, estaba planificando otros ataques contra fuerzas estadounidenses y objetivos estadounidenses, pero le pusimos freno. Estaba bañado en sangre. Él debió haber sido eliminado hace mucho tiempo. Eliminando a Soleimani, le enviamos un mensaje poderoso a los terroristas. Si valoran sus propias vidas, no amenacen las vidas de nuestra gente. A medida que seguimos sopesando opciones y respuestas a la agresión de Irán, Estados Unidos de inmediato está imponiendo sanciones adicionales contra el régimen iraní. Estas poderosas sanciones se mantendrán en efecto hasta que Irán cambie su comportamiento. En meses recientes, Irán ha confiscado embarcaciones en aguas internacionales, lanzado ataques injustificados contra Arabia Saudita y derribó dos aviones robots de Estados Unidos. Después del ridículo acuerdo firmado con Irán en 2013, Irán recibió 250 mil millones de dólares y una sustanciosa cantidad en efectivo. En lugar de darle gracias a Estados Unidos, coreaban consignas pidiendo la muerte de Estados Unidos. De hecho, lo hicieron el día que se firmó el acuerdo. Después se lanzaron en una campaña terrorista financiada con el dinero que recibieron con el acuerdo, causando estragos en Yemen, Líbano, Afganistán e Irak. Los misiles lanzados anoche contra nosotros y nuestros aliados se pagaron con los fondos que el gobierno anterior puso a disposición de Irán. El régimen también ha afectado a su propio país matando a 1.500 personas en distintas protestas que están teniendo lugar en todo Irán. El JCPOA iba a expirar muy pronto, de cualquier manera, y le iba a dar a Irán una senda despejada para desarrollar un programa bélico nuclear. Irán debe desistir de sus ambiciones nucleares y ponerle fin al apoyo al terrorismo. Ha llegado el momento para que Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Ahora deben apartarse de lo que queda del JCPOA, el acuerdo con Irán. Y todos debemos trabajar conjuntamente para forjar un acuerdo con Irán que resulte en un mundo más seguro y pacífico. También debemos llegar a un acuerdo que le permita a Irán prosperar y desarrollarse aprovechando sus enormes recursos inexplotados. Irán puede ser un gran país, la paz y la estabilidad no van a prevalecer en el Oriente Medio mientras que Irán siga fomentando violencia y generando odio y guerras. El mundo civilizado debe enviar un mensaje claro y unificado al régimen iraní. Su campaña de terrorismo y de muerte no va a ser tolerada más. No se va a permitir que siga adelante. Hoy estoy pidiéndole a la OTAN que se involucre más en el Oriente Medio en el proceso. En los últimos tres años bajo mi liderazgo nuestra economía se ha fortalecido más que nunca. El país ha alcanzado la independencia energética. Estos logros históricos le dan forma a nuestras prioridades estratégicas. Esto es algo que nadie pensaba que fuera posible. Ahora somos el principal productor de petróleo y gas natural en el mundo. Somos independientes y no necesitamos el petróleo del Oriente Medio. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han sido reconstruidas completamente bajo mi gobierno con una inversión de 2.500 millones de dólares. Somos más fuertes que nunca. Tenemos misiles poderosos, precisos y letales y rápidos. Hay bajo construcción misiles hipersónicos. El hecho que tengamos todo este equipo militar no significa que tengamos que usarlo. Nosotros no queremos utilizar estos recursos. La fortaleza militar y económica de Estados Unidos es el principal disuasivo. Hace tres meses después de destruir el 100% de ISIS y de su califato territorial matamos al salvaje líder de ISIS al-Baghdadi responsable por tantas muertes incluyendo la decapitación masiva de cristianos, musulmanes y de todos aquellos que se le interponían. Era un monstruo. al-Baghdadi trataba de reconstruir el califato y fracasó. decenas de miles de combatientes de ISIS han muerto o han sido capturados bajo mi gobierno. ISIS es un enemigo natural de Irán. La destrucción de ISIS beneficia a Irán y deberíamos trabajar juntos en estas y otras áreas de prioridades compartidas. finalmente al pueblo y a los líderes de Irán. Queremos que tengan un futuro un gran futuro el futuro que merece un futuro de prosperidad y armonía con las naciones del mundo. Estados Unidos está listo para abrazar la paz con aquellos que la buscan. Quiero agradecerles y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Gracias.